¿Qué tal amigos? Buenas tardes amigos de Puro 4x4 Hoy les traemos este video donde les mostramos todos los componentes de PSC Power Steering Components Vamos a instalar este kit de dirección asistida con un RAM SES Que es este Estamos mostrándole todos los componentes que trae este kit Está la abrazadera nueva, este es el cooler para poder enfriar el aceite de la dirección Este es su depósito y lógicamente trae todos sus conexiones, bracket Aquí está la bomba, es una bomba de alto flujo de PSC igualmente Tiene mucho más flujo, más presión En todas las mangueras, como pueden ver, en todos los aditamentos Y ahorita les vamos a mostrar lo que es la caja de dirección La cual es una caja Big Board Es mucho más grande que la original Aquí podemos ver el brazo Pitman, aquí lo tengo Es el brazo Pitman el nuevo Y aquí les vamos a mostrar, vean el tamaño El tamaño del brazo Pitman comparado con el Pitman original Si pueden ver, este es el diámetro del brazo Pitman, el original Y aquí está el diámetro del brazo Pitman Ahora vaya para recibir el nuevo sector de la dirección Aquí les vamos a enseñar, aquí en el JK ya tenemos instalada la caja de dirección Vean el tamaño de ese sector El sinfín, es la nueva caja de PSC también La cual ya viene porteada Ahí están las tapas, ahí están los puertos Para poder meter las mangueras La de presión y la de regreso Así que estén pendientes Les subiremos el próximo video Cuando ya sea todo instalado Buenas tardes